Hola chicos, ¿cómo están? Hola amigos del canal, bienvenidos. ¿Han escuchado el dicho que dice, quien fue a Mantilla perdió la silla? Pues es correcto, estamos en Mantilla, que es un barrio situado en el municipio de Arroyo Naranjo. Hoy vamos a estar hablando de este barrio. Por favor no se separen, continúen conmigo. El Consejo Popular Mantilla pertenece al municipio de Arroyo Naranjo, La Habana, Cuba. Limita al norte con 10 de octubre, al sur con el Calvario, al este con San Miguel del Padrón y al oeste con Callejas y Párraga. Cuenta con zonas que tradicionalmente presenta gran complejidad desde el punto de vista social, grupos de diferentes credos y hábitos de conducta, todos procedentes de capas humildes que conforman una comunidad heterogénea con 7 barrios, La Solita, Las Lajas, Porto Carrero, El Moro, La Lira y Alturas de La Lira. Sus pobladores llegan a los 28.360 habitantes. La decisión del personal de la Ruta 4 de elegir la Caridad del Cobre como patrona de la localidad y tomar el 24 de febrero como fecha de su celebración, hizo que Mantilla fuese una de las pocas comunidades de Cuba en tener dos patronos y dos fechas tradicionales. La sana competencia entre estos dos sectores de la población, cada uno de los cuales considera como cuestión de honor ofrecer un festejo superior al de su contrincante, redundó en mayor calidad de las ofertas culturales y recreativas. Las familias de María Pérez y Juana María Falcón, muy vinculadas al arzobispado, gestaron las más importantes fiestas populares de la comunidad al concebir un homenaje al santo patrono de la misma, San Rafael. Una cofradía de damas se impuso el pago de 25 centavos mensuales con el fin de recaudar fondos con los cuales rendirle merecido tributo. Como es lógico, se tomó la fecha el 24 de octubre para los festejos centavo a centavo. Los pobladores de Mantilla lograron recaudar una suma lo suficientemente grande como para dirigir la iglesia que se levanta en la intersección de Calzada de Managua y Delgado. Ya construida la iglesia, el arzobispado donó numerosos objetos religiosos que permitieron al buen funcionamiento de la misma. Otros residentes de la comunidad, como los dueños de Los Tejones, hicieron significativos aportes como vistas a la realización del festejo. Hoy en día, esta comunidad cuenta con dos comunidades de tránsito, dos secundarias básicas, una escuela de oficio, un tecnológico, dos círculos infantiles, dos jardines de la infancia, once primarias, un policlínico y en el 2001 se restauró El Mirador. El Mirador Por su parte, la Ruta 4 ofrecía una rifa donde se entregaban cientos de juguetes a los niños de la comunidad y objetos donados por los comerciantes y familias pudientes que mitigaban en parte la triste situación en que se encontraba el sector más humilde de la población. En 1924 fue creada la Sociedad de Instrucción, Recreo y Sport, Liceo de Mantilla, sede de los sectores adinerados y en 1958 se edificó El Mirador, una obra arquitectónica cuya estructura e ideas de su construcción perduran hasta la actualidad. Bueno amigos, ya no tenemos tiempo para más. Espero que hayan disfrutado el video sobre El Barrio Mantilla. No olviden suscribirse y tocar la campanita para nuevas notificaciones. Muchas gracias, un abrazo y un beso. Chao.